Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. ¿Qué pasó, mis circo-olivers? ¡Ay, sí! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de... ¡El circo del voto! Una producción del Heraldo Podcast. Con ustedes aquí, sus hosts favoritos, esperemos. Soy Fergai y Diana Wang. ¿Cómo están, Diana? ¿Cómo están? Un gusto estar sentada. ¿Cómo te dicen tus amigofskis? Mis amigos me dicen Wong. Wong. Ah, yo te puedo empezar a decir Wong, porque siento que ya somos amigos. No sé si me permitas esa confianza. ¿Te das la cara de Diana? No, 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 sí, obvio, sí. Mis amigos más cercanos me dicen Wong. Entonces Diana, te voy a decir, porque todavía no. La generalidad de gente me dice Diana. O sea, cuando todavía no sienten tanta confianza. Y en casa es Nana. Ok, de verdad, sí. Sí, Nana o Hija de tu puta madre. Cualquiera va saltando entre una y otra. Me quedo con Diana. Hija de tu puta madre. Estoy aquí, Fernando Galli. Hija de tu puta madre, ¿cómo estás? Así sale mi cintillo, ¿no? Ya. Me encantaría, me encantaría. Hija de tu puta madre. Que lo vayan sacando y luego se echen para atrás. Anu, Anu, Anu. Bienvenidos a este episodio nuevo aquí en el Circo del Voto. Hoy vamos a platicar de qué se necesita para ser presidente o presidenta. Por si usted alguna vez lo ha pensado, lo ha meditado y le gustaría en un futuro ser presidente de este, que es un hermoso país. Me dijo un aplauso para México. Hija de tu puta madre. Hija de tu puta madre. Qué bonito país tenemos. Carajo. Ahí, ¿estás bien? Se le cayeron sus hojas del guión, Diana. Te agradezco enormemente. No sé por qué no me moví en lo absoluto. Y yo, ya llegarán de vuelta. Tú tranquila. Acuérdate que las mujeres no persiguen. Exacto. No es cierto, no sé por qué me quedé quieta, amigo, pero muchas gracias por pasármelas. Oigan, en otros datos sumamente interesantes, el día de hoy estamos a 144 días del día de la selección. No manches, ya qué emoción para que lo tachen ahí en sus calendarios. Ya estamos cada día más cerca de este gran momento para todo nuestro país. Y nosotros, junto con ustedes de la mano, lo estamos llevando en este viaje llamado El Circo del Voto, en donde le estamos dando información útil y también una que otra estupidez. Una que otra risotada. Exactamente. Puro, puro jiji, jajaja, en este su programa. De arranque, Diana, yo te pregunto, ¿tú conoces a alguien, alguna amistad que tengas, que quizás te haya dicho en alguna borrachera que quiere ser presidente, presidenta de este país? Samuel García. Ah, sí. ¿En una borrachera? ¿En una borrachera? Un miragüete. Cuando se metió como 10 popotes a la vez. Oye, gran video. Gran video. No, 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 la verdad es que no conozco, pero no dudo que haya gente allá afuera que quiere serlo porque siente que es una oposición de sumo poder, y sí lo es, ¿no? Sí lo es, claro. Es la cabeza de la nación. Pero a mí me gustaría mucho que le contáramos a esa gente qué necesitas para ser la cabeza de la nación. Ahí les van todos los lineamientos que se desprenden de la Constitución para que pongan esto en sus anotes. Ahí va. Artículo número 82 dice que para ser presidente tienes que, atención, ojo, ser ciudadano mexicano por nacimiento. Si lo tienes, baja un dedo. Baja un dedo si alguna vez naciste en México. Baja un dedo si en pleno goce de tus derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y ya has residido en el país al menos durante 20 años. ¿Qué más? Baja un dedo si no eres familiar en primer grado del presidente en funciones. Tú no. Vamos bien. Vergay López. O sea, si eres cónyuge, padre, hermano o hijo. Nada de Nepo Babies, ni naturalizados como la selección mexicana. O sea, este, Julián Quiñones, que es la no estrella del fútbol mexicano, no podría ser presidente de México, pero sí llevarnos al quinto partido, Julián. Tú puedes, cabrón. Chingada. Ojalá nos llevaran a un estado más seguro, ¿no? Es lo que necesitamos. Pero venga, arriba el fútbol. No pasa nada, hermano. No, chiquito. Pero, ¿cuál inseguridad? No, güey, que nos lleven al quinto partido. O sea, es un gol de los de antes. Oye, este, tener 30. Salarios más justos de los mamados, ¿qué? Se quiebra. Se quiebra en Godín. Se quiebra en Godín. De mujer. Se quiebra de mujer. Se quiebra de mujer y lo sabes perfectamente. Lo sabes perfectamente. Oye, este, también tener cumplidos 35 años al tiempo de la elección. Ah, chingada madre. Yo ya voy ganando, oye. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por 30 días no interrumpe la residencia. Ah, ok. Sí, he estado aquí. Sí, ahí seguimos. ¿Qué más? No pertenecer, ching, aquí ya valió, al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. No, no sectas. ¿A poco no sectas tampoco? Este, no sectas. Ay, yo, bueno. No sectas ni séptimas. No. Chiste menso. Chiste menso. Este. Este señor está bien grande, güey. Fue chiste de señor ya bien grande. Valoro, sí. Chiste de señor ya bien grande. Ya bien grande y lo sabes perfectamente de mujer tanciana. Sí. Sí, lo sabes. Totalmente. Este, no, padrecitos y madrecitas, este, ni modo, no van a poder ser presidentas o presidentes. Que nunca he escuchado a un padre o madre de la iglesia decir como de, ay, qué ganas. Qué ganas. Qué ganas de sentarme en los pinos. Oye, espérate. No, no, no. Espérate, Diana, no manches, oye. Si se le va a seguir faltando el respeto a la iglesia. Yo me voy. Yo me voy. Yo les cuento que una vez cuando iba en el colegio. ¿Te te he contado que iba en un colegio católico? Yo también. Ay, ¿de verdad? Sí, pero cuéntame tú. Son los peores. Cuéntame cómo te fue. Un día llegué a la escuela. Estábamos parados para entrar al portón. Y yo iba en, pon tu primera secundaria, ¿no? Y enfrente de mí había unas chavitas de prepa que la monja tenía arrodilladas en el piso porque tu falda tenía que hacer como, o sea, llegar al ras del piso y hacer como este doblez. Ah, para que quede como abatito de la rodilla. O sea, la calceta tenía que llegar acá y tu falda acá. Entonces las tenía ahí como arrodilladas para ver que la falda se hiciera como la curvita y ninguna y se las descoció. ¿Se las descoció? Se las descoció. Se metió unos perrazos. No, la falda, la descoció, la descoció, la descoció. Entonces, este. Ella hubiera sido buena presidenta. La madre Lupita, Dios la tenga en su santa gloria ya, que ya falleció. Pero, este, ¿tú qué? ¿Cómo te fue? No, bien, todo bien. Sí, muy bien. ¿Nunca te encargo para medirte la falda? No, no, no. A mí sí me la dejaron arriba de la rodilla. Oye, qué padre, que incluso, a pesar de que se te veían los huevos. Sí, sí. Qué cool. Parece increíble, güey. Muy bonito. Sí, ahí va dejando ahí. Bueno, en fin, este, no estar en servicio activo, ¿ok? En caso de pertenecer al ejército, seis meses antes del día de la elección, ¿ok? No estar en servicio activo y no ser secretario o subsecretaria de Estado, fiscal general de la república, ni titular del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección. ¿Qué fue lo que intentó suceder con Samuel García? Que, pues, abandonó su puesto seis meses antes, pero, pues, tuvo que retachar, ¿no? Recular. Qué recul... Qué reculazo. Ese sí fue un tremendo reculazo, pero porque fue rápido, señor. Sí, fue rápido. Oye, ¿qué dice el artículo 83, Diana? Por favor, ilumínanos. Te cuento un poco más de la Constitución, amigo. En el artículo 83 dice que el presidente entrará a ejercer su cargo el primero de octubre y durará seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la... Me encantan esas transiciones de hojas. Ahí le pueden adelantar, ¿no? Para que se vea como correr. A la gente, ahí le pones 15 segundos adelante. Dale. Ok, de la república, electo popularmente o con el carácter de interino o sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto. O sea, ¿sufraje efectivo? No, reelección. ¡Sufraje efectivo! ¡No, reelección! ¡Sufraje efectivo! ¡No, reelección! ¡Qué bonitos ojos tienes! Te dije, es un buen... Y luego, martillazo en el ano. ¡Oye, esa rola, qué tremenda! Oye, un shout-out a Dani Flow, por favor, que la está rompiendo. Has reinado en mi oficina toda esta semana hermosa. Sí, ¿verdad? La están rompiendo ese güey. ¡Sí, cañón! Pero yo sí tengo la duda de dónde nace esta inspiración, ¿no? ¿El de martillazo en el ano? Sí, digo, no es difícil imaginarse, ¿verdad? Pero, ¿por qué estarías ahí martillando a un ano? Y dirías como, ah, güey, ¿sabes qué estaría cabrón? ¿Qué? O ser presidente de la República o hacer una rola de esto. Lo que suceda primero. Y como para el presidente tiene que cumplir varios requisitos, se fue por la rola. Por la del martillazo. Es una gran rola, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. No me molesta. También, perdón, ¿ya escuchaste la de este... ¿A qué espantan? No, o sea, ¿no? ¿De quién es también? ¿De Dani Plo? No, de un güey que se llama El Bebeto, creo. ¡A qué espantan! Es una gran rola. Esa no la he escuchado. Te lo voy a poner después. Con eso podemos abrir el episodio. Oye, bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué hay tantos requisitos para ser presidente? Bueno, para empezar, porque aunque parezca que cualquiera puede ser presidente luego de tanta celebridad en la política, no es así. Ojo, aunque no existe ningún artículo que hable sobre los grados de estudios, debe ser una persona preparada que conozca el contexto del país que pretende gobernar. Eso sí es bien importante, ¿no? Que sepas dónde estás parado para empezar. Oye, pero qué relevante que no haya ningún lugar en el que especifique un grado de estudios, ¿no? Digo, que debería ser como... Como algo obligatorio, ¿no? Sí, ¿no? Para acceder a un sueldo de... Más de 100 mil pesos. De un mes. Digo, no, no, no. Habla de la vida regular. Para acceder a un sueldo de mínimo, de mínimo, de mamada, 10 mil pesitos, te piden una licenciatura. ¿Por qué para gobernar una fucking nación no te pedirían al menos un cursito, ¿no? En cualquier universidad, pato de su preferencia, pero un cursito. Hay hasta lugares donde te dicen que tienes que por lo menos manejar dos idiomas. Exacto. Y cuando eres presidente no sabes ni decir infrastructure. Infrastructure. Eso. Infrastructure. Que sí es una palabra difícil. Es difícil. Infrastructure. 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 Los tratamos a decir infrastructure. Sí. Infraestructura en inglés. A ver, suben sus mejores clips intentando hacer. Este, sí, oye, qué tremendo que no te pido un grado mínimo de estudio, ¿no? Sí, sí, sí. Que en ningún lugar hable de eso. O sea, pero ni siquiera te dicen que la secundaria, yo me imagino que por lo menos la secundaria y la preparatoria tendrías que tenerla obligatorio, ¿no? Yo digo que de mínimo tendrías que tener una pinche licenciatura, ¿no? O sea, sí, digo, ya pensando en que, pero no, eso no te lo pide. Bueno, pensando en el acceso a la educación en nuestro país, digamos que una secundaria, ¿no? Sí, pero y bueno, ya, o sea, ya la licenciatura tendría que ser lo de menos. Hasta te tendrían que obligar a tener por lo menos una maestría. ¿Tú tienes una maestría? No, la verdad. ¿Cómo crees, güey? No, no tengo. ¿Tú sí? No. Pero quería hacerte sentirme en cámara. Sí, me hiciste sentir más. Sí, me hiciste tu cara de. ¿Y a qué andas diciendo chistes, culero? No soy maestro de nada. Oye, vamos a darles datos curiosos, ¿ok? México ha tenido alrededor de, pongan mucha atención, 60 presidentes a lo largo de la historia de este país, que la verdad es que no son tantos. México es un país no tan viejo. No, no es tan viejo. No, no tan viejo, no, no. ¿Y en qué época habíamos dicho que había nacido el PRI? ¿1929? 1929. En el 39 nació el PAN, en el 29 el PRI y en el 2011 Morena. Oye, Morena es este, casi le toca ser centenial. Ya casi, sí, 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 sí. Siento que sí son los centenials. Sí, sí, sí. Siento que sí son un poquito. Oye, ¿qué más? Presidente más joven de la historia del país, se llamaba Miguel Miramonte, tenía 27 años en 1847 y el más viejo, bueno, el presidente más adulto, digámoslo, porque hay gente que se puede sentir ofendida por el tema de la vejez, AMLO tomó el poder a los 65 años. Verdaderamente 40 y 20. Sí, oye, 65 años que la verdad no me parece una persona vieja, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Le estás diciendo porque está cerca. ¡Presidente viejo! Oye, no, güey, qué extremos tan gigantescos, porque qué tanto podrías, bueno, qué tanto había por saber de política, ¿no? Cuando tenías 27, pero en 1847, güey, o sea. Oye, en 1847, 27 años, yo creo que, pero también se morían a esa edad, se morían a los 30. Ajá, güey, entonces ya, en tu día ya era, sería preocupante, ya estaba grande. Ya le decían, siente a ese señor. Oye, ¿qué más crees que veía ese hombre? ¿Otra vez? ¿Rigual? ¿De qué? El Heraldo Potas. Bienvenidos a un episodio más de Heraldo. De regreso todo. No, te preguntaba más de nuevo. ¿Qué temas crees que veía Miramón cuando tenía 27 años en 1847? O sea, ¿qué crees que veía como presidente? O sea, pues es que yo creo que temas de seguridad puede ser. Yo creo que veía trueque. De trueque, sí. Desarrollo e implementación de la rueda. También, sí, sí, sí. O sea, porque las calles pavimentadas, eso les valía madre, ¿no? No había, no existen ni el término, calles. Sí, exacto. Ah, a lo mejor, terminología. Claro. Importante, ¿no? Porque no siento que diera tanta cosa como ve ahorita Andrés. No, hasta se rascaba la panza todo el día el huevo. O sea, en paz descanse. Lo decimos con todo el respetísimo. Ya, es broma, es de chi, ya suena, acá estamos cotorreando. No, no. Ese huevo, ya. Entonces, hijo de su puta madre, la verdad es que no soy yo. No hacía nada, pinche huevo. Estas opiniones solo son de Fernando. Ya dejando que solo en el quemón. Pero no es cierto. Para la familia Miramón estas opiniones solamente son de... Si tú eres un miramón y estás haciendo este episodio, solo lo voy a saber. Yo no tuve nada que ver. Gracias. Miramón. Ayuda, ayuda. Oye, qué cabrón. Bueno, ¿sabes quién fue el primer presidente de México? Sí, sé, porque aquí dice. Ah, claro. Pero si no, no estuvieras leyendo. Sí, también sabría, porque si es de esas preguntas que uno las tiene aquí, por si te pregunta algún tiktoker en la calle... Siento que son con las que te agarra hiots. Te agarraba hiots en 2010, ¿no? Allá afuera del video latino. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien, esperé muchísimo a que vinieran los Jonas Brothers. Estoy bien emocionada y me encantan. No sé si ves que Joe Jonas tiene cuatro perros y un lunar acá. Ah, ok. Oye, ¿quién fue el primer presidente de México? Chinga, mamá. Este, Joe Jonas. El papá de Joe Jonas. Siento que con eso te agarraba hiots. Sí, sí, sí. Entonces yo por eso siempre estoy prevenido, por si veo a hiots en la calle. Ya solo lo ves y tú. Madurope, Victoria. Sin saludarlo, no, ni nada. No, soy hiots. Mira, aquí hay un sketch. ¿Sí? Mira, aquí hay un sketch. Ahí está. Venga. Caso raro presidencial. Pedro Lascurain ha sido el presidente de México que menos tiempo ha durado en la presidencia con 45 minutos en el poder, en el cargo. Duró más que el matrimonio de Britney Spears, aunque se divorció a los tres días. 45 minutos. No es nada, oye, para ser presidente. Digo. Bueno, para algunos es bastante, ¿eh? 45 minutos. Depende del contexto, ¿no? Sí, sí, también depende de la situación. Es un chingo. Qué buenos chistes, mamá, perdón. Ah, qué buenos chistes. Sí, buenos chistes, la neta. Oye, pues sí, duró muy poquito, verdaderamente. Sí, como qué más. Me recuerda. ¿Qué ha durado más? Pues ninguno de mis ex, la verdad. Es que no. Ahorita pensando, ¿no? ¿Ha durado más que el otro matrimonio, los de Kim Kardashian? Sí. ¿Han durado más? Que la selección mexicana hay en el Mundial de Qatar. O sea, mames, qué pinchoso. ¿Duró más? ¿Por qué te reíste si esto ya lo habíamos dicho antes de grabar? ¿Por qué? Me agarraste en curva. Esto soy yo actuando. ¿Qué onda? ¿Qué onda este güey? Qué buen comparativo. Please, ayuda. Este, ok, ahí estaba otro dato curioso. México nunca, nunca ha tenido una mujer presidenta, que, bueno, es conocimiento general. La primera mujer presidenta en el mundo fue María Estela Martínez, de Perón, en Argentina, en el año de 1974. Que era Evita Perón, ¿no? Era Evita Perón. Pero, tan solo dos años después, fue destituida debido a un golpe de Estado. Sí. Ahí vean la película, creo que es la Madonna, ¿no? La que la interpreta. La Madonna, yo. Es la Madonna la que la interpreta ahí, a la Evita. Hermoso, hermoso. Estoy tan honrada de compartir pesa contigo. Sí, sí, sí. Oye, ¿cuál es el grado de estudios de nuestros presidentes? Pues ahí les va, Andrés Manuel López Obrador, es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Se tardó un rato en titularse, pero, pues, al final, más vale tarde que nunca. Cosa que, a mí, yo no lo voy a decir. Por cierto, yo no estoy titulado. Claro que, güey, qué, güey. Pero, yo no voy a ser presidenta. Está muy sobrevalorado eso de la titulación. Peña Nieto. No es cierto, sí estudian. Peña Nieto, licenciado en Derecho y también estudió una maestría en Administración. Bien, bonito. Bueno, que decían que era fake, ¿no? Su título. Salieron ahí unas noticitas. Que lo consiguió hoy en Santo Domingo. Ajá, que lo compró en la, este, ¿en dónde? En Santo Domingo. Ajá, en Santo Domingo. Sí, sí, sí. Qué pendejan. ¿Por qué volvió a decirse a todo? Sí, que lo compró ahí en Santo Domingo. Si quieres, ya no te ayudo. No te ayudo, güey. Y, de hecho, hay un rumor, güey, de que compra él el título y también compra un mueble, lo restaura y lo vende. ¿Qué? Ahí empezó su negocio de restauración y ahorita se le dio ese TikTok. Es que restaura mientras cuenta anécdotas presidenciales. Güey, ¿qué cabrón tan verguísimo sería eso? Está bien, cabrón. Peña Nieto, si no estás haciendo nada en tu vida, rífate. Deberías así. O sea, las redes te recibirían con las manos abiertas. Tu canal, porque además, ¿cómo extrañamos los memes de Peña Nieto? Qué risa. Oye, sí, no, no, no. Qué risa. El pastel. No menos cinco. No menos cinco. Su libro favorito. Sí, la Biblia. La mano, cuando fue con Baraki, con el primer ministro. Ese saludo tan incómodo. Cuando iban todos a caminar, él siguió caminando y los demás se regresaron. Y el otro, ¡ah, pero ahí está! Ah, no, no. Todavía no me tengo que ir. Ah, no, sí se ve bien preciosísimo. Yo ya me iba a retirar, pero siempre no. Y los otros dos me lo pelaban. Y los otros, pues es que ni lo alcanzaban a verse. Estaban muy altísimos. Ay, un beso, Enrique. Enrique, Felipe Calder. Qué risa cuando también se puso la peluca y fue con su expareja ahí a Nueva York en un restaurante, con una gorra y una peluca. ¿No viste esa? ¿Con Tania? Ajá, con Tania. O sea, ok, ya no con nuestra gaviota. No con... No con gaviota. Es que, ¿sabes qué le iba a hacer? Cucú. Pero creo que eso es una paloma. Eso es eso. Lo cancelé. No con cucú. No con... Con los cumbia quinta. No con Peewee. Él, de hecho, sale con Eddie Quintanilla. Y Cruz Martínez. Está mi dulce niña. Mientras que Cruz Martínez estaba con Alicia Villarreal. Esto ya se convierte en otro pedo, ¿no? Ahí, Alicia Villarreal, escribe, te quedó grande la yegua. Para Arturo Carmona. A quien todavía no conocía. Pero ya había soñado en premoniciones. Qué pendejos. Güey, qué tremenda historia nos acabamos de sacar. Todo esto es ficticio, ¿eh? Sí. Y la gente, no manches. Voy a salir Alicia Villarreal en un video, güey. Este par de idiotas. No sé hacer vos, Alicia Villarreal, no sé. Ay, papacito. No, hombre, lo trae. Lo trae. Unas trenzas, una tejana. Y ya soy lichita. Y ya estás del otro lado, hermano. A ver, me pueden poner aquí unas... No pueden poner unas trenzas. Arturo, Arturo. No andas ocupado, ¿verdad? Ahorita que andas como Miramón de Huevor. Ahorita que estás en 1847, ármate unas ediciones, mijo. Ay, qué mamada. Qué poca madre, oye. Felipe Calderón, entonces es licenciado en Derecho. Pero aquí el Felipillo tiene que su maestría en Economía. Ay, qué Felipe. Y una segunda maestría en Administración Pública. Verdaderamente preparado. Y prepara las mejores cubas del país. Prepara la cuba más grande. La cuba más grande. Imagínate echarte una cubita con Felipe Calderón. Oye, ¿de dónde? ¿Cómo se les fue de las manos? ¿Qué? Que se visibilizara el alcoholismo de Felipe Calderón. Era el presidente de nuestra nación y todo el mundo... Ah, sí, es bien pinche abriado. Entonces le hicieron una... Donde vomitó en un bar, ¿no? Le hicieron un altercito. No, aquí vomitó nuestro presidente. Aquí. Allí en la jucaracha en San Miguel Allende, ¿no? Como el disparo de Porfirio Díaz en la cantina esta de la ópera en el centro. Es el bofe de Felipe Calderón. Aquí vomitó Calderón. Y al lado de la cuba. Todavía con un pedacito de bacardía. Si lo hueles, te vienen recuerdos presidenciales. Es la experiencia, güey. No, tremendo. Horrendo. Y, por finalizar, no, por favor. Está Vicente Fox, que tiene carrera trunca de Administración en Empresas. O sea que no se tituló. No se tituló, no. Como muchos de nosotros. Como muchos de ellos. ¿De ellos? Sí, sí, sí. Sí, porque te pusiste más. Y yo, ¿sí es cierto? No sé, quería ser empática con Vicente. Siento que le está pasando mal de por sí. Siento que está teniendo un año complicadísimo. Difícil. Pues es que sí, le cancelaron sus redes sociales. Oye, qué fuerte. Es que sus comentarios. También. Oye, no, ya, señor, ya párele, oye. Termina con tu suscripción de redes sociales. ¿Por qué no lo estás haciendo bien, hermano? ¿Cuáles serán las contraseñas de las redes sociales de Vicente Fox? ¿Cuáles serán? Oye, chingo a mi madre que es algo como este, abajo pri. Abajo pri, uno, dos, tres. O la vestida, ¿no? Por la vestida que sí le decía. Oye. Tenía un discurso muy... O sea, que otro tuit. No, había un discursito de Vicente, ¿no? Que fue como muy famosito. Ay, ¿qué decía este hijo de su señor? No me acuerdo cuál era. No, se los pongo en las redes de Leraldo. Y Arturo, puta madre, ahora tengo que buscar ese pinche video, güey. Arturo, búscalo. Ponle este, Vicente Fox, discurso popular 2006. Algo te debe de salir. El que te dé risa lo pones. Y lo ves, y tú no era ese, puta madre. Y yo, en el siguiente episodio. Una disculpa, porque Ferrando eligió el peor clip. Digo, porque Arturo eligió el peor clip del mundo. No era ese, Arturo. Traemos a Arturo con nuestro piecito en su nuca, güey. Ya, suéltelo. Ni que fuera presidente. Hay que estudiar algo en específico para ser presidente, como ya lo pudimos escuchar después de lo que estudiaron estos presidentes. No es necesario, no existen requisitos académicos específicos para ser presidente de México, según la ley. Sin embargo, históricamente, la mayoría de los presidentes han tenido educación universitaria y experiencia política previa. Claro, digo, no tiene nada como base, pero sí es necesario que, como decíamos al principio, tengan conocimiento del panorama, ¿no? Sí, pues están metidos ahí en la chuleta, oigan. Sí, ¿de dónde viene? ¿En dónde está? ¿Y hacia dónde va? Ay, no va, chido, qué perro. Hay que lanzarnos. Sí. Ay, por favor. Ok, entonces, si tú estás interesado en empezar tu carrera política, ahí te van los tips. Se necesita tener interés por los asuntos políticos, obviamente, para empezar a involucrarte en la resolución de problemáticas, porque no nomás es sentarnos a recibir barro, ¿no? Si hay que hacer algo del otro lado. Sí, sí, sí. Aunque podría parecer lo contrario. De esa forma, comienzas a hacer experiencia política, liderazgo y comprensión de los asuntos públicos, que son factores importantes para estar en la política. Y, Diana, ¿por qué México necesita una mujer presidenta? Presidenta, no estamos siendo como dando un discurso de que, ay, a huevo, pero ¿por qué dice aquí en el guión que no pusieron? Pero aquí lo que escribió más gente, ¿eh? Yo no, dice el Ferro. Alguien más. Alguien más puso. Porque, a la vez, mano, la elección. A ver, ¿por qué México necesita una mujer presidenta? Porque lo sabes perfectamente de muchachos. Primero que nada. Segundo, la elección de una mujer presidenta en México se considera por mucho como un paso hacia la equidad de género y la diversidad en la toma de decisiones. Aunque es subjetivo tener una mujer presidenta puede servir como un modelo a seguir para inspirar a otras mujeres y desafiar estereotipos de género arraigados en el liderazgo. Creo que eso es totalmente cierto. Creo que mucho tiempo se nos pone tu lugar es en la casa, tu lugar es en la cocina. Y el ver mujeres como triunfando, no solo en el aspecto político, sino en muchos otros rubros, sí inspira a muchas otras morritas que vienen atrás de nosotras o incluso nosotras mismas que ya estamos algo adultas, algo grandecitas, a dar un paso más adelante porque sí podemos y seríamos chingoncísimas en ello. Vea nuestro país. Los hombres no han hecho ni verga. No, 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 sí hay varios que han hecho mucho, pero podríamos hacer más y creo que venimos acercándonos un poquito más a tener una mujer en un puesto tan importante y sería un momento ver... Espero, espero, han sido. Arturo, corta este clip, está muy padre. Para que lo suban. Ay, cada vez damos más chamba, Arturo. Pobre güey. Este clip, córtalo. Arturo, postula a alguien. Para presidente. Ya le encargamos cosas. Arturo, dame dinero. Arturo, toma mi lugar en la casilla. Me tocó estar ahí, tengo cosas que hacer. Hazme un paro, Arturo. ¿Me puedes traer algo de covalli? Arturo, ¿sabes hacer pie de manzana? Tengo una reunión. ¿Sabes hacer romeritos? Arturo, ¿cómo se traen las manualidades del 14 de febrero? Hazme dos, pero direcciones diferentes. Hasta que no sería lo mismo si yo le digo hazme dos manualidades, Arturo. No, no sería lo mismo. No, no sería lo mismo. Oye, Arturo apuntando, ¿no? Esta madre. Chaqueta, Fernando. Señor. El árbol en sus notas. Hacerle el paso de la muerte a Fernando. La mano muerta a Fernando. Romeritos, el paso de la muerte. Puta, pide cosas bien raras. ¿Qué será el paso de la muerte? Lo buscan. Oye, Fer, es que no me siento incómodo. Es que yo soy zurdo. Yo soy de izquierda. Esperamos que disfruten este episodio tanto como nosotros. ¿Es obligatorio que los presidentes o presidentas de este país tengan que estar casados? ¡No! No es obligatorio. Yo pensé que sí. O sea, entiendo que para la imagen de este constructo social sí tiene que ser como que pues la familia casados, sus hijitos de preferencia o algo así. Pero yo pensé que era algo como establecido, que sí tenía que estar casado el que se fuera a postular. Que es algo que le ayudó, yo creo, mucho a Enrique Peña Nieto, ¿no? Estar casado con... ¡Cucú! Como tú le dices. Con David Quintanilla. La paloma. La paloma. La paloma baby Quintanilla. Estar casado con el gorrión Quintanilla. El gorrión Quintanilla. Está focamado el gorrión Quintanilla. Ay, hermoso. Oye, ¿qué ocurre si el presidente renuncia o fallece? ¿Quién se queda a su cargo? Ok, te cuento. La Constitución establece un protocolo de sucesión. El secretario de Gobernación sería el primero en asumir provisionalmente el cargo presidencial, seguido por otros secretarios en un orden predeterminado. Ok, esta sucesión tiene un carácter temporal y el Congreso de la Unión debe convocar a elecciones en un plazo de 60 días naturales para elegir un nuevo presidente que completará el periodo constitucional original del presidente anterior. Mientras se lleva a cabo todo este proceso, el Congreso de la Unión asume la responsabilidad de dirigir el país de manera interina y supervisar el desarrollo de las elecciones. O sea, no se quedan por siempre y tienen 60 días para elegir a alguien que va a completar el periodo del amigo que se fue. El amigo que se fue. Qué buena rola. Oye, Diana, ya ahora sí llegamos al final de este bonito episodio sobre cómo lo puedo hacer si tengo muchas ganas de ser presidente o presidenta. Sí, me encantó. Presidente, presidenta, me encantó. Creo que fue un muy buen episodio. Aprendí muchísimo a tu lado. Yo también y me reí sobre todo que es lo que más me gusta a mí. Me reí como un chiquillo. Sí, me reí como un chiquillo. Oye, saludos, Arturo. Muchas gracias, Arturo. Hablando de chiquillos. Nos despedimos. Muchas gracias. Diana, Wong, así la encuentran en las redes sociales. Así me encuentran en redes sociales. Fer, guión bajo guy, así la encuentran en redes sociales. Y arroba el circo del voto, así encuentran... No, es cierto, no. Le dando podcast. ¿Por qué no tenemos nuestras primeras redes? Sí, hay que sacar nuestras propias redes. Merecemos un espacio justo. Arturo, no mames. Arturo, ponte a chiquillos. Ni que tuvieras un chingo de cosas que hacer, güey. Solo te pedimos dos clips, dos manualidades. Y las de Fernando. Y el paso de la muerte. Y los romeritos. Y ya, Arturo, no mames. Pero te freseas. Ya, Arturo. No te quieres poner la camiseta del equipo. Si no te vamos a decir el Miramón de la edición. Heraldo Miramón. Oigan, no. A ver, entonces, nos siguen como el Heraldo Podcast para ver todos los contenidos del circo del voto. Acuérdense que también estamos en TikTok, obviamente en Instagram y sus episodios en sus plataformas, la plataforma de su elección. Sobre todo en Spotify, la verdad. Sobre todo en Spotify. Aquí necesitamos que compartan este contenido, nos dejen comentarios y las cinco estrellas para que esta comunidad de política no política, sobre todo de información útil para que nosotros lleguemos más preparados a las elecciones del próximo año. Y pues, nada, ¿no? De esta manera nos despedimos, Diana. Me encanta. Un placer haber estado contigo, un placer haber estado con ustedes, un placer haber estado con todos. Un placer estar contigo, Arturo. Donde quiera que te esté agarrando esta visión, también un beso. Y nos vemos en el siguiente episodio de... El circo del voto. Una producción de Arturo. Arturo Heraldo. Arturo Heraldo. Por Arturo. Arturo. Arturo.